Los investigadores de la NASA han decidido alistarse con el fin de conocer nuevos datos sobre la llamada Luna de Sangre, todo ello gracias al siguiente eclipse que se presentará este miércoles. De acuerdo con el portal Multimedios, el eclipse de Luna del 31 de enero brindará a un grupo de científicos la opción de estudiar al satélite natural usando el equivalente de una cámara termosensible o térmica. Lo insólito del asunto es que tres eventos lunares se unirán en una superposición poco usual que se denomina Superluna de Sangre. Según lo dicho por la página Of Post México, el astro parecerá un poco más grande y brillante de lo común ya que estará cerca de su perigeo, o el punto más cercano en su órbita a la Tierra. De igual forma, se registrará un eclipse lunar, brindando temporalmente a la Luna un tono rojizo con el que se le da la denominación de Luna de Sangre. Los expertos afirmaron que el eclipse brindará la opción de ver qué pasa cuando la superficie de la Luna se enfría de forma rápida. Dicha información ayudará a comprender algunas de las características de la mezcla de tierra y rocas sueltas en la superficie y cómo se vería modificada con el tiempo. Durante un eclipse, la oscilación de la temperatura es tan drástica que es como si la superficie de la Luna pasara de estar en un horno a un congelador en cuestión de horas, concluyó Noah Petro, científico adjunto del proyecto para el reconocimiento lunar de la NASA en el Goddard Space Flick Center en Maryland.